que tal a todos un gran saludo y en este vídeo vamos a ver el proceso que hicimos para hacer estas letras de madera que se hicieron para un aviso publicitario para una tienda minimarket vemos el vídeo y seguimos los pasos vemos que primero cortamos el tamaño de la tabla del tamaño de las letras y luego dibujamos las letras luego de tenerla dibujada nosotros nos pasamos a esta máquina que aquí en chile le llaman sierra de huinche díganme en los comentarios como le dicen en tu país y empezamos a cortar las letras en este caso utilizamos el terciado estructural este es un material contra enchapado también me puedes dejar en los comentarios como le dicen en tu país luego de tener ya todas las letras cortadas nos faltaría en cortar solamente algunos detalles y luego de todo esto ya empezar a preparar la superficie para poder pintar la dejamos un poco le afinamos bien los bordes y que es muy bien lijado ahora nos pasamos a la pintura pues simplemente colocamos este negro como base para que al momento de pintar las letras con el otro color que vamos a utilizar en este caso es verde quede uniforme hoy utilizamos una pintura en spray de la marca montana que me gustó mucho porque con sólo dos manos quedó muy bien el acabado recuerden tratar de hacer unas pasadas bien prolijas para que no quede más oscuro en unas partes que otras las letras quedan muy bien se ve bien y lo que me importa se ve la textura que es lo principal que pidió el cliente luego de esto nos dirigimos al lugar un par de días después para hacer las instalaciones de estas letras para este caso en especial que el cliente no quería tornillos para que no se dañará la superficie y la textura pegamos con un pegamento epóxico de dos componentes colocamos una lienza un cordel para tener bien alineadas las letras y las palabras y nos dirigimos a pegar la base de fondo ya estaba en el lugar no la instalación no la hice yo pero estaba muy bien acabada entonces hicimos la instalación aquí nos vemos quitando un poco los masking tape y por último echar un spray de un barniz transparente para que quedaran así así de hermosa este es un nuevo canal donde queremos aprender todo yo y ustedes así que espero sus likes síganos comenten y muchas gracias gracias nos vemos en el próximo vídeo